qué pasó gente bueno como tú ves ya estamos ya este es el segundo vídeo donde estamos utilizando nuestra nueva panasonic con nuestro angular súper súper ancho de 7 milímetros nuevamente para que ustedes chequen aquí guau qué tan ancha vamos a ponerlo en 14 ahí está en 14 milímetros estoy como un promedio de dirá yo unas 10 pulgadas en frente de lo que es el lente nos echamos hacia atrás extendemos el brazo ahí está nuevamente en 14 milímetros vamos a ponerlo en 7 para que ustedes vean qué tan ancho es ahí va miren ustedes eso y bueno como tú es el título del vídeo hemos estado haciendo nuestras series de memorias sobre la bomba note 7 a ese gran teléfono que guau yo lo tuve mucho ustedes lo tuvieron algunos no lo llegaron a comprar porque lo quitaron del mercado pero todos lo extrañamos en este vídeo como tú ves en el título vamos a estar recordando y revisando lo que era la interfaz y las opciones de la excelente cámara que ofrecía la bomba el santo galaxy note 7 echamos un vistazo qué pasó mis amigos este es un vídeo que yo sé que muchos de ustedes han estado esperando me ha estado pidiendo vamos a echar un vistazo de cerca profundo a lo que son todas las funciones de la cámara del teléfono note 7 y lo que es la nueva interfaz comencemos ya ok mi brother aquí tenemos lo que es a una vista al teléfono vamos a iniciar lo que es la aplicación de la cámara obviamente podemos a presionar lo que es el icono de la cámara sin embargo le soy sincero ya que se puede presionar dos veces el botón de home para accesar a la cámara yo prácticamente borré el icono de lo que es la pantalla del icono de la cámara porque no lo necesitas te ocupe espacio en el desktop y para qué lo quieres si accesamos a la cámara presionando dos veces el botón de home como ustedes ven abre lo que es a la cámara rápidamente o que vamos a echar un vistazo primero que todo a lo que es la cámara trasera como ves aquí tenemos lo que es la interfaz de la cámara trasera el primer botón de la derecha es acceso a lo que es la galería el segundo es el acceso a tomar fotos y como ves toma las fotos extremadamente rápido el de abajo el tercero sería para grabar vídeo como ves ahí estamos grabando lo que es a vídeo aquí puedes pausar el vídeo seguir grabando y detener el vídeo luego aquí tenemos creo que se llama beauty face para ajustar lo que es el tono de la piel de la persona cuando va a tomar la foto a luego tenemos un indicador aquí de la batería tenemos la batería bastante baja ahora mismo pero no importa del lado izquierdo a la primera es el acceso a lo que son los series principales de la cámara la primera nos indica lo que es el tamaño de foto un máximo de 12 megapíxeles en un aspecto de 4.3 si quieres lo que es pantalla completa tienes que bajarte a 9.1 píxeles para tener lo que es el aspecto de 16.9 a la siguiente es el tamaño de el vídeo el tamaño del vídeo llega hasta 4k y luego tienes lo que es 2k y luego tenemos a 10 80 a 60 marcos por segundo como lo ves ahí y luego la que sigue ese 10 80 serían 30 marcos y puede ahí puedes ir bajando hasta lo que es la calidad vídeo en billy y luego la siguiente opción aquí es tracking autofocus lo puedes apagar o encender luego la siguiente opción es el shape correction puedes apagarlo o prenderlo te dice que corrige la distorsión en lo que es las fotos automáticamente la podemos encender porque no luego aquí tenemos lo que es el tamaño de fotos para la cámara frontal con un máximo de 5 píxeles pero en el aspecto de 4.3 si quieres lo que es pantalla completa tendrás que bajarte a 3.8 píxeles y si no me equivoco ya no es tan ancho lo que es el ángulo con la cámara frontal lo vamos a ver ahora luego aquí tienes a 6 pictures as preview esta opción la puedes apagar o prenderla luego tienes ways to take pictures le puede dar un toque aquí te da la opción de tap to take pictures puedes tocar en la pantalla para tomar lo que son fotos o simplemente apretar el botón para tomar las fotos a gesture control puedes lo que es a utilizar lo que es la mano ponerla enfrente de la pantalla por un par de segundos y te puede lo que es a tomar una foto a luego también puedes a poner el dedo donde está el sensor de los latidos del corazón y también puedes tomar fotos de esa forma luego tenemos lo que es el timer el timer te da desde desde cero hasta diez segundos lo puedes tener apagado luego tiene dos segundos cinco segundos y diez segundos a luego tenemos motion foro a lo puedes apagar o prender luego tenemos a video estabilizador lo puedes apagar lo puedes prender luego tenemos lo que es el grid lines lo que son las líneas en la pantalla la puedes apagar o la puedes prender luego tenemos lo que es el location para usar el gps lo puedes apagar apagar o prender review pictures es cuando tomas una foto y te muestra automáticamente en la pantalla después que tomaste la foto a voice control te permite que inicie la cámara para tomar fotos o grabar diciendo lo que son comandos de voz esa opción es muy interesante yo la uso bastante luego volume keys function le damos un toque aquí y puedes escoger qué opciones quieres que el botón de volumen haga luego tenemos lo que es el sonido de la cámara lo puedes apagar o prender la última que sigue es reset settings puedes resetear lo que son los series de la cámara si algo siente que no te está funcionando bien y luego tenemos lo que es a help y aquí tienes como una especie de tutorio a de cómo utilizar alguna de las funciones de lo que es a la cámara hecha un vistazo ahora a lo que es la cámara frontal que amigos nos cambiamos ahora a la cámara frontal tienes dos formas de cambiarte a puedes presionar aquí y cambiamos entre cámara trasera y cámara frontal y ahora tenemos una nueva opción que es más rápida más efectiva en mi opinión simplemente le damos así y como ustedes ven se cambia entre cámara trasera y cámara delantera bastante rápido a del lado izquierdo seguimos teniendo lo que es la galería el acceso a tomar lo que son fotos como ves toma la foto bastante rápido con la cámara frontal tienes aquí para hacer vídeo puedes pausar el vídeo puedes tomar fotos mientras estás grabando pausarlo y detener el vídeo luego aquí tenemos el ajuste para lo que son los tonos y lo que es la luz utilizando la cámara frontal a del lado izquierdo sigues teniendo lo que son los settings acceso a lo que es a flash como el flash no va a funcionar para la cámara frontal luego tienes la opción de hdr y luego la opción de cambiarte entre cámara trasera y cámara frontal otra cosa que se me olvidó mencionar anteriormente amigos es vemos tres puntitos aquí en la parte de abajo le puedes dar con el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha y nos presenta diferentes opciones aquí tenemos lo que son filtros que los puedes aplicar y puedes hacer diferentes ajustes aquí antes que tomes la foto otra cosa que mencionar volvemos al no efecto regresamos hacia el otro lado aquí tenemos lo que son los modos luego aquí tenemos el modo de auto luego tenemos el pro panorama select y focus slow motion creo que este vídeo en cámara rápida tiene la opción de foot virtual chat video collage live broadcast y puedes bajar más modos y le das un toque aquí puedes bajar más importante mencionar lo que es el modo de pro que ya lo teníamos en lo que eran las versiones anteriores le damos un toque aquí y podemos hacer diferentes ajustes como ustedes ven de lo que es a la forma manual así que es muy interesante lo que es el modo de pro y una vez una cosa más que les muestro como les decía anteriormente con la cámara frontal tienes la opción de poner lo que es a la mano así abre el puño y como ves comienza a tomar lo que es una foto así que ahí tenemos amigos lo que era la opción de lo que es a esta excelente cámara del teléfono note 7 bueno mente ahí lo tienes a lo que era esta vista esta memoria nuevamente recordando lo que era nuestro querido teléfono la bomba no 7 definitivamente que es un teléfono que wow muchos muchos extrañamos otros no tuvieron la oportunidad de tener pero no te preocupes brother ya viene el s8 según los rumores hay el s8 plus según los rumores posiblemente estamos hablando de principios de abril a lo que quiere decir que es posible ya unas 3 a 4 semanas estén sacando el teléfono para hacer lo que es la pre orden por allá rumores también de que están vendiendo nuevamente el note 7 con unas baterías a nuevas yo no estoy muy seguro de eso no me investigaba mucho pero si yo fuese tú yo no lo compraría yo mejor esperaría a que salga ahora el note 8 hay rumores de que agosto agosto de este año 2017 lo cual suena un poco lejos pero en esencia no está tan lejos estamos hablando de que de repente unos a no sé 4 o 5 meses más y por ahí sale así que lo tiene mi pana era recordando lo que era la cámara interfaz y las opciones de lo que era nuestro querido teléfono la bomba samsung galaxy note 7 nos vemos más tarde chau chau